¡Muy bien! ¡Cierren filas! ¡Todos! ¿Están listos? ¡Pues al ataque! ¡No dejen que los devoren! ¡Acaben con ellos! ¡No hay cuchara que nos venza! ¡Ja, ja, ja! ¡Victoria! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Pues logramos ganar! Nada detendrá a sus devoradores. Su crujiente y delicioso sabor los hace irresistibles.